Escúchame bien muchacho, a este lugar venimos a dar un espectáculo Vamos a hacer que la gente que vino a verte se vaya contenta de haber pagado lo que pagó ¿Y el cinturón de campeón? Olvídate de eso hijo, no hay mayor premio que el reconocimiento de la gente que vino a verte dejar todo en el ring Entiendo don Sivino Imagínate tener muchos campeonatos y te tachen de falso y peleas arregladas No hijo, tú veniste a dar una buena cátedra y a dejarlo todo, ¿escuchaste? Está bueno, está bueno, fuerte y claro Ahora ve y demuéstrale a la gente tu hambre de éxito Tu hambre de dejarlo todo en el ring Y para el cinturón y el dinero no te preocupes hijo, eso ya es un extra Está bueno don Sivino, no lo voy a dejar ni respirar el güey Y de una vez te advierto muchacho, no te quiero ver corriendo como gallina ahí en el ring Porque esto es boxeo Si tú quieres correr mejor dedícate a otra cosa o vete a un maratón Negativo don Sivino, yo vine a partirle el queso Así se habla canijo, ahora ve y hazme sentir orgulloso que soy tu entrenador Porque yo entreno hombres, mas no señoritas contilín Más claro ni el agua Espérate, te voy a dar un consejo antes de que todo esto suceda Mi abuelo siempre me decía Los hombres no se hacen a partir de victorias fáciles Camarón se los lleva a la corriente ¿Achinga? ¿O cómo era? ¿Qué? Olvídate, olvídate de eso hijo Tu ve y partete bien el queso allá como se debe Ya lo tienes hijo Es eso, no te digas, es gacho hijo Es gacho Es gaira, no vas, no vas a hacer la defensa La guardia, la guardia Ahí lo tienes, ahí lo tienes hijo Ya lo tienes, ya lo tienes Ya está mareado hijo Ya está, me dan ganas de meterme por parteles Ya lo... Aguanta muchacho Ya lo tienes Si te pones chingón en este En este lo noqueas Ya lo vi el güey Ya anda bien albarantado Ya lo tienes hijo Dale, dale Ya lo tienes Aguanta descaso Ey, vas a poner una vuelta Que me quiero vomitar Eso hijo Eso hijo Dale, dale Ya lo...